Música Fuego en directo, vamos a hacer una receta super sencilla que supongo que no tendrá muchas visualizaciones pero que se me ha antojado vamos a hacer una paloma con un huevo encima de la barbacoa esta receta también la podéis hacer en el horno y nada, empezamos hemos colocado la paloma, la pagayún, encima del fuego le vamos a poner sal le vamos a colocar un poquito de ajoy perejil y ahora le vamos a colocar el huevo bueno, colocado el huevo vamos a tapar la barbacoa y lo vamos a esperar durante un cuarto de hora que se cuaje el huevo un poquito bueno, aquí tenemos nuestra paloma, pagayún, con nuestro huevo ha tardado más o menos 25 minutos a unos 200 grados espero que os guste la receta, un saludo a todos yo ¡Gracias!